Así que bueno, mientras repasamos las fotografías os cuento cómo fue el tema de cuándo inicio, ¿vale? Yo tengo todo esto, hacemos la reforma, mira, aquí tenéis la máquina de aire, hacemos un repasito, ¿veis? La máquina de aire, ahí la tenéis, ¿vale? La máquina de aire hay dos, encima del cuarto de baño tengo la que impulsa, esto es como el compresor, esto es lo que coge el aire de fuera, lo enfría y tira aire más caliente fuera, entonces tiene que estar muy cerca de la fachada, aquí justamente está la fachada y hay una rejilla. La que hay encima del cuarto de baño es la que se encarga de impulsar el aire, retornar y todo, es como que esto es lo que hace el intercambio de calor, le lleva los tubos a la otra y la otra es la que se encarga de meter el aire, sacar el aire y todo el rollo. Ahí tenéis los tubos de impulsión, si queréis, pues bueno, paráis el vídeo en cualquier momento, si queréis ver algo con más detalle y si os interesa, en los comentarios me podéis decir, en tal minuto hablas de no sé qué y tal fotografía, ¿esto qué es? ¿o esto para qué sirve? ¿o yo quiero hacer esto? ¿me sirve? ¿no? Me hacéis referencia al momento del vídeo, yo le hago clic, me llevo al momento del vídeo, veo lo que hay en el vídeo y os respondo al comentario. Ahí tenemos esto, para que así os podéis hacer una idea mejor de todo lo que hay y un poco del proceso que fue el tema de la obra, que es horrible una obra, pero bueno, y dinero, y dinero, y dinero, y dinero. Bueno, está terminada y ahora al final tienes una muy buena rentabilidad. Lo hice así, pues bueno, esto, señores, lo hice yo, me compré la madera esta, Nero y Merlin creo que fue, era así, pero que no tenía ese tratamiento, entonces me tocó lijarla toda, echarle un producto hidrófugo, creo que era, para que así cuando caiga el agua no lo absorba, que sea resistente y tal. Y entonces, bueno, lo pusimos porque dije, hostia, me pareció bastante cool, y ¿sabes qué pasa? Que es que no me cabía nada ahí, entonces si yo aquí ponía un mueble y iba a parecer súper pequeñito, tenía que poner algo así, para que diera más amplitud, si no te queda muy cerrado, y tampoco había muebles así de pequeñitos, o eran muy feos, eran muy caros, y esto me costó, rollo, 30€, y esto 20€, y si no, el mueble me pedían 150€, y parece que no, pero al final te vas ahorrando mucha pasta, eh. Si lo hiciera ahora, lo haría de otra forma, pero en ese momento pues tenía que ahorrar cada euro. Esto es el despacho 3, aquí estamos en el despacho 2, aquí el 1, y allí la recepción, vale, que al principio empezamos ahí porque aquí todavía falta poner, o sea, yo cuando me mudé, aquí, aquí todavía faltaba poner el techo y no teníamos las madres, entonces nos pusimos aquí, porque aquí todavía estaban de obra, o sea, si nos llenaba de mierda los ordenadores, madre de Dios. Vale, luego ya lo pasamos aquí, pusimos una mesita ahí redonda, ¿veis lo que os decía? Una puerta, otra puerta, ya van a la misma zona, el despacho 2, el despacho 1 y el despacho 3. Aquí estamos en el despacho 3, viendo el despacho 2. La puerta de baño, y aquí ya lo habéis visto, la madera para poder trasladarme. Esto es lo que montamos de sala de reuniones, cogimos esta mesa, me la hizo un tío, por así decirlo, un tío de mi novia, entonces él era carpintero, es carpintero, y me dice esta mesa era súper guay, súper bien de precio, súper bien tío, mil gracias. Yo le compré las patas en Amazon, creo que fue, y también súper guay, tiene una mesa de lo menos 1,80 o casi 2 metros o balada por 1,20, y ahí era para hacer reuniones, y al principio lo gastábamos de reunión. Por supuesto, todo esto, a mis 27, 28 años, mientras resto de mis amigos, pues bueno, algunos estudiaban, algunos trabajaban, pero muchos fines de semana de fiesta o de juerga, y yo, trabajando como un cabrón, bringando, gastando todo el dinero aquí. Y ahora, pues, digamos que tengo un sueldo fijo de beneficio de lo que me aporta este local de beneficio, ¿sabes? Al final. Bueno, esto es, yo aquí veía mucho a Robert Kiyosaki, your future is created by what you do today, not to more, es decir, tu futuro se crea por lo que haces hoy, no por lo que haces mañana. Entonces, yo veía mucho a Robert Kiyosaki, solo una frase de él, y compré un cuadro para ponerlo ahí, ¿no? Luego puse, bueno, esto, porque esta es la sala de reuniones, la que estáis viendo, la tele, tío, compré esta una tele para ponerlo en la fachada, que luego ni la he gastado, vaya manera de tirar el dinero. Eso porque iba a ser como la zona de la sala de estar o zona de co-working y tal. Así es casi como ya está ahora, lo que pasa es que quitamos esta mesa, la tengo aquí ahora al lado, a veces me voy grabando con esa mesa. La tele de 60 pulgadas, me costó muy barata, busqué 3.000 modelos. Aquí yo, viendo esto, pero súper jodido, o sea, mira, parecía un vagabundo, tío, sin afeitarme casi, o sea, estaba hasta los huevos de todo, tío, trabajando, el tipo de dinero que sacaba me lo gastaba, tipo, tenía que gastarme aquí un montón de dinero más y... es que cada euro que ganaba era para gastármelo, yo me faltaba por gastarme más, tío, hasta que lo cerrara. Al principio, fijaros que aquí lo cerré para darle ese cuadradito a la sala de reuniones y cuando aquí hice dos despachos, este trocito se lo di a este despacho y aquí cerré hacia allá. Entonces este cuadradito es el que le habéis visto que tiene este despacho, si no, pasarlo para atrás y lo veréis. Entonces, ahora actualmente tengo esta mesa, ¿veis esto lo que os decía? Este despacho, si os fijáis, es como estaba el cristal puesto, pero separamos por aquí con el cristal, entonces esta zona se la dimos a este despacho para que quedara mucho mejor, porque si no el otro era demasiado grande y este era demasiado pequeño, entonces preferíamos repartirlo así. Entonces así es como se quedaba, ¿sabes? Así es muchísimo mejor. Luego aquí lo que hemos hecho es quitar esto y poner una tercera mesa ahí en la pared. ¿Veis? Y ahí se quedaba la sala de reuniones, que era suficiente con ese trocito. Antes estaba esto por aquí, hacía así y así. Despacho 1 estoy yo, apuntando al despacho 2, ya se parece mucho. Recepción, despacho 2, despacho 2. Vale, y aquí ya son fotos que habéis visto, despacho 2. Así es como está ahora, que habéis visto alguna foto, si me seguís en Instagram y tal, pues a veces se subía alguna foto de esto, muchos no sabían ni de qué se trataba, porque hasta hace poco no lo había contado públicamente. Esto es ahora el despacho 3, que lo ha estado una psicóloga y aquí se reunía. Y ahora vamos a poner una mesa aquí, otra mesa aquí enfrontada y otra mesa aquí. Tres mesas, un bloque de mesas, para tres personas que se han alquilado ahora en este despacho. Y hasta aquí un poco el tema de la fase 1 y fase 2. Importante, voy a explicaros el porqué y ya nos vamos al local a que lo veáis. Pero, ¿por qué decidí hacer lo de los despachos? Porque al final, aunque yo tuviera antes 4 y 4, 8 mesas, porque yo iba a gastar la recepción, porque eso no se iba a alquilar. Aunque yo gastase 4, y luego hablamos también de la rentabilidad y vamos a hacer números, ¿vale? Al final del vídeo. Pero bueno, queda nada, esto es muy importante lo que voy a contar ahora. Y hasta el final que ya... O sea, ahora ya vamos con lo más interesante, que va a ser ponerse en contexto de todo para que entendáis los números y para que aprendáis de verdad y valoréis si os merece la pena hacer esto. No, es muy interesante, pero tenéis que hacerlo bien. Mira, nosotros teníamos 8 mesas, 2 bloques de 4, 8 mesas por 150 euros. 1.200 euros le iba a sacar al mes, más o menos. Pero, ¿qué pasa? Que era prácticamente imposible tener todas las mesas alquiladas, porque es gente... La persona que viene y te paga 150 euros por una mesa o 100 euros por una mesa es una persona que quiere algo temporal, con lo cual viene un mes, dos meses, tres meses, cuatro y se va. Con lo cual siempre tienes un montón de mesas. Yo, con cuatro mesas, nunca llegué a tener las cuatro mesas llenas. Tenía una, luego dos llenas, luego tres, se me iba uno y sí me quedaban dos. Me venía uno, se me quedaban tres, uno, dos meses, se me iba otro y me quedaban dos. Algún tramo me quedaba uno, otro tramo me venían dos y entonces tenía tres en total. Al mes siguiente se me iba uno y me quedaba dos. Y el problema es que yo esto quería como un ingreso lo más pasivo posible, que no me demandara mi tiempo. Y cada vez que una persona quería entrar a la mesa, tío, era como... Habla con él, queda con él, enseña el coworking, igual quiere que igual no. Luego, hazle la tarjeta, hazle el contrato, que entre. Y luego a lo mejor al mes siguiente se pira. Y dices, joder, macho. Vale, entonces digo, mira, prefiero ganar menos, pero la persona que viene y te alquila un despacho por 300, por 400 euros al mes, con luz incluida, climatización, limpieza, internet, todo montado, los muebles montados, todo, que suele llegar si pones a trabajar. La persona que te alquila un despacho así es porque es una, dos o tres personas, y en lugar de pagar 700, porque un local tú puedes pagar 500, 600 euros, un local como este, más haz la reforma, haz el proyecto, mete muebles y todo, te vas a gastar más el alquiler, más el otro mes, más la comisión de la inmobiliaria. Tío, es que igual, y haciendo algo de reforma, es que igual te gastas 10 o 12 mil euros para empezar. Y dices, joder, pues para eso, mira, pago 300 euros al mes durante un año, son 3 mil euros. En 3 años he pagado 10 mil euros, a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Que una persona que está dispuesta a pagar 300 euros al mes, una persona que va más a largo plazo, no suele ser un mes, y si a mí alguien me dice que es solo para un mes, pues le digo, oye, no. De mes en mes alguna vez sí que he dicho que sí, pero normalmente si tengo algún otro interesado, no. Aquí piensa que el que tiene el despacho 1 llevará ya un año y medio, el de aquí llevará un año, y los que han habido aquí en los despachos han estado el que menos 4, 5, 6 meses. Y porque montó la empresa y se le cerró porque era una primera empresa que montaba. Normalmente de un año para arriba. ¿Qué pasa? Que yo hablo una vez con ellos, quedo con ellos y ya se tiran años. Entonces yo, por ejemplo, ahora llevo ya cobrando estos dos, ahora vamos a empezar ya, porque ya nos han hecho el ingreso y ya entran con este, pues he hecho el vídeo, estamos ya con este tercero. Pero claro, la idea de esta gente es estar por lo menos un año, año y pico, ¿sabes? Entonces, es un perfil de cliente diferente, que te va a dar menos problemas, no te va a marear, vas a tener más solvencia con el tema del pago, y bueno, es mucho mejor, ¿vale? Por ejemplo, imagínate, 3 despachos, ahora tenemos un precio muy barato, porque la idea era, pues ahí tenemos un despacho, tenemos otro, tenemos otro. Mientras no los tengamos todos alquilados no tiene sentido, entonces vamos a poner el mínimo precio que podemos poner, y luego a los siguientes ya le metemos más. Es decir, tú imagínate que tienes 1, 2 y 3 y sabes que ahora tenemos en 300€. Los 300€ de cada despacho, otra vez que se alquilan bien, porque ya se han alquilado, sabemos que es un precio bueno y tal. Luego, ¿qué pasa? Pues cuando se quede uno libre y venga otro a pedir, o venga otro a preguntar y toda la historia, pues oye, mira, el precio, ya directamente le dices, el precio son 350€, pero lo tengo todo ocupado. Si quieres te aviso en un mes, te aviso en dos meses, te aviso... Vale, vale, pues sí. Entonces, cuando uno se lo deja, metes otros 350€, y así con todos. Y cuando eso, pues lo subes a 400€, por ejemplo. Porque tú lo tienes libre. Entonces, si alguien te dice, sí, sí, yo por 400€ lo quiero. Vale, pues entonces cuando se quede uno libre te aviso. Pero ya lo tienes. Si tú pones 400€ desde la primera, igual lo hubiera alquilado todo, que igual dices, hostia, no lo alquilo. Entonces yo, mi prioridad era primero alquilarlo, aunque le saque menos, sacarle algo, ir sacándole todo lo posible, y luego ya ir aumentando.